...de la megalópolis. Ciudad de México. Jaime, tres sujetos fueron detenidos luego de pretender asaltar una casa habitación en la alcaldía de Venustiano Carranza, pero fueron detenidos en flagrancia. Estado de México. Elementos de la Policía Preventiva Estatal detuvieron a ocho hombres en diferentes hechos por resistencia de particulares. Ultraje a la autoridad y desobediencia a las detenciones se registraron en los municipios de Temisco, Tlayacapan y Tetecal. Pero ahí dice que venga, bueno, pues igual está. ¿Sí es lo mismo? ¿O estamos hablando de cosas diferentes? No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes ahí en el Estado de México. Bueno, ahorita los vamos a corregir. ¿En Morelos? Ay, no, la culpa fue mía, discúlpeme usted. Yo leí Morelos, ahora les voy a decir el Estado de México. A ver, Morelos, entonces. Morelos, elementos de la Policía Preventiva Estatal detuvieron a ocho hombres en diferentes hechos por resistencia de particulares. El chiste es que mucha gente se puso a discutir con la autoridad y terminaron detenidos. A ver, y entonces ya me hice bolas. Este es Morelos. Este es Morelos. Y yo me salté Estado de México. Ajá. A ver, entonces, ¿Puebla? Morelos, Puebla. Dos hombres sin vida fueron localizados al fondo de una barranca de aproximadamente 30 metros de profundidad entre la cabecera municipal de Acatzingo y la comunidad de San Sebastián Villanueva. El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona. ¿En Querétaro? Se registró un incendio en un terreno baldío que colinda con un taller mecánico en la comunidad de Miranda del municipio de El Marqués. Bomberos y elementos de protección civil trabajaron por varios minutos para sofocar el fuego que fue reportado por vecinos quienes tenían miedo de que se incendiara el lote de al lado. Bueno, son las megalopolitanas lo que sucede en la zona C, en el centro del país. Las 8.39.